MBM Deportes pudo platicar con Eduardo León, director de la carrera panamericana, la cual está próxima a realizarse. Eduardo León comentó sobre el recorrido de Tuxtla Gutiérrez a Oaxaca e hizo énfasis en lo importante que es contar con el estado oaxaqueño. Las tripulaciones que llegan a Oaxaca ya cumplieron con un gran porcentaje del recorrido, no tanto en kilómetros, sino lo demandante de las etapas. Los segmentos y todos los tramos de velocidad, cronometrados de Panamericana entre Tuxtla y Oaxaca son los más difíciles. En otras ocasiones se ha dicho que quien llega a Oaxaca ya cumplió el 75% de Panamericano. Esto no es verdad en el aspecto longitud, tiempo o kilómetros, pero sí en el aspecto anímico. Ya llegar a Oaxaca es un triunfo y aquí ya respiran diferente, el clima es diferente, ya van más tranquilos, más asentados y se empiezan a definir las posiciones. La presión sigue siendo igual si traen un coche atrás o van alcanzando a otro. Pero sin embargo Oaxaca siempre ha sido icónico para Panamericana por su recepción, por el cariño que se le tiene y actualmente ya desde hace algunos años por la gran afición que existe al automovilismo y a carrera panamericana en esta entidad. El director de la Panamericana también habló sobre las novedades para esta 28ª edición, así como fechas y rutas a seguir. He repetido el arranque en Tuxtla Gutiérrez, por otro lado la participación de cuatro mujeres en dos autos históricos con propulsión eléctrica y la participación de 11 diferentes países que están ya presentes, inscritos, registrados debidamente para Panamericana de 2015. Cuando arrancamos en Tuxtla, a las cuatro y media estaremos llegando a Oaxaca a Dios mediante y de aquí nos vamos a la Ciudad de México. Termina en Durango luego de 3.400 kilómetros con etapas intermedias en la Ciudad de México, el Estado de México en su capital Toluca. De ahí nos vamos a Morelia, de Morelia a Guanajuato, de Guanajuato a Zacatecas y el último día a Zacatecas-Durango. Por último, Eduardo León habló sobre la participación oaxaqueña en la carrera e invitó a los fanáticos del automovilismo en Oaxaca para que estén pendientes de la Panamericana. Decirte que el año pasado estuvo prácticamente a una hora de ganarle a Emilio, creo que este año se ha preparado anímicamente para superar eso y va por todas las canicas. Lo entendemos, ha entrenado muchísimo, lleva un navegante con muchísima experiencia y creemos que es de las parejas a vencer. Pues que nos vean en la llegada, que nos vean en las etapas, ahí nos pueden ver en toda la página, si no con nuestro delegado Gustavo Toledo, conocido por todos. Y pues bienvenidos a Panamericana 2015, un abrazo a toda la afición oaxaqueña. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.